Quien brincha el solecito, por mi pierna sube buenas vibraciones y le da una patada tan tristeza, en coquitivo mi terror en que olvide y en la de la mano niña, porque estoy seguro, ay, ay, ay No vamos a salir como algo bueno va a pasar bien Hoy va a ser un día grande, como yo no vas a salir del nero Vengo a la luna que va a ser mi carta y con que yo aquí me tenga Viene energía positiva, fin a la moto decir que no se necesitan la sonrisa Me estoy seguro de que no, que, 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 que Como yo no vas a salir como algo bueno va a pasar bien Bien, 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 bien. Hoy todo vas a sírme bien 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 bieén. Hoy todo vas a sírme bien. Por las calles todos me saludan, a Şuño ponemos mi aplauso cuando paso, Aquella duda, la tía, la papelera La buena suerte me ha hecho por el fin del brazo Y aunque sigo como siempre, sin un duro No me desalgo, me tomara, sonreíes Dame la mano, niña, porque estoy seguro Ay, 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 de que va a pasarme algo bueno Va a pasarme algo grande Hoy todo va a pasarme algo bien Bien, bien, bien Hoy todo va a pasarme Bien, 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 bien Hoy todo va a pasarme Bien, 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 hoy todo lo hace vivir bien. Un día, 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 un día. No me han faltado un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro. ¡Ay, ay, ay! ¿De qué va a pasarme algo bueno? ¿Va a pasarme algo grande? ¡Hoy va a ser un día grande! ¡Hoy todo va a salir perfecto! ¡Tengo a la luna de mi parte! ¡Y todo va a salir perfecto! ¡Ay, eres mío positiva! ¡En cada foro de mi piel! ¡No se me quita la sonrisa! ¡En todo momento! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hoy todo va a salir perfecto! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hoy todo va a salir perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Hoy todo va a salir perfecto! 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 ¡Bien!